bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial en el que les voy a mostrar para que ustedes puedan visualizar las declaraciones presentadas en periodos anteriores a la sunat por ello nos dirigimos a la página oficial de sunat luego a operaciones en línea sol y aquí nos vamos a esta opción nueva plataforma ingresamos aquí nuestro root usuario y contraseña iniciamos sesión y aquí nos dirigimos hasta esta parte final donde indica consultas consultas y presentación de pago luego nos vamos a consulta de declaraciones y pagos esperamos un momento que cargue y aquí ingresamos por rango de fecha de presentación o por rango del periodo tributario aquí voy a elegir por ejemplo el mes de octubre 2021 hasta el mes de diciembre aquí un dato importante solamente puedes buscar por un rango trimestral es decir cada tres meses vamos a 2021 aquí tenemos los tributos en este caso solamente hay igb renta mensual damos a la opción buscar y aquí puedes visualizar del periodo octubre noviembre y diciembre aquí en esta parte podemos ver el detalle cuánto se ha declarado en ventas cuánto se ha declarado en compras el igb la renta por cada uno de esos periodos como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes